¿Quieres obtener esta mariconera, esta camisa, este pelo, estos lentes, esta banda y estos audífonos? Quédate que yo te enseño. Se meten a chipotle, burrito, bui. Van a aparecer una tiposidad. Se tienen que ir a un puesto de burritos y tienen que venir con el señor que está parado. Toda la entrada de la cocina. Luego van a escoger un uniforme. Tienen que escoger el uniforme del trabajador. Vuelven a hablar con él y él les va a dar instrucciones de cómo deben hacer las cosas. Le dan en play y listo, ahí empezaría. La gente te va a ir pidiendo los ingredientes como sopa, pollo, bistec, guacamole, salsa, salsa caliente, salsa suave, etc. Al final tienen que hacer 35 burritos y con eso obtendrían sus premios. Como ven yo ya llevo 34 burritos y ya no me falta uno. Para reclamar sus objetos deben darle en el círculo que tiene una gorra blanca. Si no les carga se pueden crear un servidor privado y de ahí ya nada más lo reclaman y les dieron los emblemas.